Renzo López, sí, es Renzo López, el que tomó la pelota y dijo, el penal es mío. Vamos a ver el duelo, quién lo gana. Está Dawson en el arco y está López. Renzo López, el número 29 para patear el penal. Después, cuando puedas, decime si tenés el dato de quién es el goleador de Plaza Colonia y el goleador de Peñarol. Mientras, Martín, vamos con uno de los mejores. Sí, estás necesitándole, esperamos por Opti Cabrioso. La mejor atención en Montevideo, San José, 1260 y en Canelones, 33, 536 a Opti Cabrioso. Ahora sí, Fedorzuk llama a Dawson y le dice la regla de que no se adelante, si no se vuelva a repetir, que no se adelante. Vamos a ver si puede venir el primero de Plaza Colonia de penal. La mano de Cajelmacher, no hubo tarjeta ni nada, le habla Dawson. Con Fedorzuk sigue protestando, Peñarol. Ya a esta altura tenía que darle sacado a amarilla a Dawson, a Gargano, porque no puede ser. El penal fue a los 30 minutos. Van 34 minutos, 10 segundos y todavía no lo patea. Ahora sí, atención, está López, está Dawson en el arco. A ver, dio la orden en el arco, va López. Gol López. Gol de Plaza Colonia. Lo hizo Renzo López. El número 29 de penal. Dawson voló para un lado, la pelota para el otro y Plaza Colonia del primer grito de la tarde. Plaza 1. Peñarol 0. 34 minutos, el primer tiempo y Plaza forza dos finales. Gol de Zilinco, Sociedad Anónima. Cuatro minutos después de cometido el penal, Renzo López lo transforma en gol. Ya era un fastidio la protesta de Peñarol. Un penal que fue claro. Un error táctico de Peñarol. Porque Plaza no ha hecho nada para ponerse en ventaja. Pero decíamos en lo previo, antes de la jugada del penal, que tuviera cuidado Peñarol. Porque el fuerte de Colonia es lo aéreo. Un pau cerca del área. Terminó en un penal y ahora en gol. Y Peñarol ahora sí, huesta arriba. Para atrás, para el mota de Gargano. Gargano que avanza con la pelota. Tiró el centro en busca de Álvarez Martínez. Atención que la bajó. ¡Está Torre! Gol de Peñarol. Gol. Gol de Peñarol. Facundo Torres. Facundo Torres por el 1 a 1. Empata el partido en el centenario. Se vuelve loco el banco. No lo esperaba Plaza Colonia. Gran pase de Gargano. Se la bajó Álvarez Martínez. Y le dio Walter. Y le dio Facundo Torres. Otra vez como el sábado. Dándole la alegría. Y para que pueda respirar Peñarol. Gol de Selenco. Sociedad Anónima. Y esto tiene más que ver con lo que estamos mirando. Era absolutamente injusto que Plaza Colonia estuviera ganando este partido. El empate le sienta bien a lo que estamos viendo. Es justo que Peñarol haya empatado. Y otra vez volvemos, ¿no? El pase que da Gargano. Julito. Ahora no se puede hacer vaticinio ninguno. Puede pasar cualquier cosa. Está transmitiendo Radio Cristal del Uruguay. 1470 AM del dial. Fútbol Cristal. Nos vamos a los penales. Arranca pateando Plaza Colonia. Julito. ¿Quién es el primer rematador de Plaza Colonia? Juan Cruz Macia. Juan Cruz Macia. Está parado detrás del punto penal contra Dawson. Juan Cruz Macia el primero para ver, darle la cosecha a Plaza Colonia. Dawson, como decía, no es un atajador de penales. Va Juan Cruz Macia parado atrás de la pelota. Le dio la orden. Fedor Zug. Lo mira Dawson parado en la mitad del arco. Respira Juan Cruz Macia. Viene Plaza Colonia con el primer penal. Va Macia. Gol. Gol de Plaza Colonia. Gol de Macia. Bien pateado el penal. Adivina Dawson, pero no llega. Gol, gol, gol de Zilinco, Sociedad Anónima. Se tiró muy bien Dawson, hay que decirlo, pero el penal estuvo mejor ejecutado. Julito, cuando lo tengas, decime quién es el pateador de Peñarol. Canario Álvarez Martínez. Es tiempo de Vinos Rosés, ya los conocés. Vino Rosés, el sabor de lo natural. Atención, viene el Canario. No sé qué reclama Mélez. El Canario Álvarez Martínez va a patear el penal. Hay un lío. No sé qué. ¿Qué siguen protestando, por favor? Va el Canario Álvarez Martínez para Peñarol. Va el primer penal para Peñarol. En la noche va el Canario. Yo, el Canario dijimos que... ¿Cuántos goles tiene el Canario? Perdón, Julito. Cuando tenga el dato me lo das. ¿Cuántos goles lleva el Canario en el Camerato Uruguayo? Está el Canario Álvarez Martínez. Está Mélez parado en el arco. Va el Canario de la orden Federal Sur. Va el Canario. Gol de Peñarol. Gol del Canario. Lo pateó fuerte al medio. Al estilo Cebolla Rodríguez. Empata Peñarol en penales. Gol de Zilinco. Sociedad Anónima. Adivinó Mele. Casi lo ataja, ¿eh? Casi lo ataja. No le llegó a desviarla completamente. Mele es atajador de penales. Terramac, maquinaria, agrícola. Toda la línea de tractores Landini. Marca italiana. Obsesionario para Canelones de Tatum. Rechazador, distribuidor de toda la línea. Es una línea negociando de productor a productor. Ruta 5 kilómetros, 42, 743, 32, 49, 59. Mira para atrás, Espinael. ¿Quién es el que patea el penal, Julito? Si no, el número 16, Humélez. Atención, va el número 16, Humélez. Gol de Plaza. Gol del número 16. Bien pateado el penal para un lado. Dawson para el otro. Y en ventaja al Pata Blanca. Gol de Zilinco. Sociedad Anónima. Inatajable el penal. A media, como se deben tirar, a media altura, sobre un palo. Dawson esta vez no adivinó. Se fue para el otro. Julito. ¿Quién es el encargado? Damián Musto. Damián Musto. Damián Musto para Peñarol. ¿Cómo es el que me dijiste? La locomotora, me decías vos. La locomotora. Increíble. Gargano. Torre. Trindade. Afuera mirando el partido. Increíble lo de la arriera. Va Musto. Atención, va Damián Musto. Se mueve para el otro. Va Musto. Tapó Meles. Tapó Meles. Tapó Meles el penal. Tapó Meles el penal. Se adelantó, dice. Se adelantó. Tapó Meles el penal o se adelantó. Para mí se adelanta a dos pasos. Va de vuelta. Va de vuelta. Va de vuelta hacia el penal. Va de vuelta al penal, sí señor. A ver, a ver, profe. Se están comunicando. Se adelantó. Se adelantó. La verdad que tenía que tener un pie sobre la línea. Y se adelantó como medio metro para adelante. Se adelantó. Pero ahora vamos a decir la verdad. Qué mal pateado el penal. Qué mal pateado el penal. En una... En una... No, no, no. Pero yo lo hemos dicho durante todo el partido. Los cambios de la arriera son... No, no, no. Lo dio, lo dio. Lo dio. Lo dio, lo dio. Ya vamos a tener quien es encargado. Va para la Plaza Colonia. Está... Gol. Gol. Gol de Plaza Colonia. El número 26. Jumels. Jumels. Ahora sí. Gol. Y se pone el pata blanca en ventaja. Por dos goles arriba. Gol. Dice Lincoln. Sociedad Anónima. No, no. Yo... Uno queda pensando este... Qué... Qué es lo que miran los técnicos a veces, ¿no? Porque... Canovio. Musto es lamentable, ¿no? Va Canovio. Ahora la actuación de Musto tocó fondo de la manera que tiró el penal. Lo tiró como yo. Lo tiró horrible. Va Canovio. Va Canovio. Meles para un lado y para el otro. Es atajador de penales, Meles. Va Canovio. Va Agustín Canovio. Va Canovio. Golazo. Gol. De Canovio. Golazo. Al ángulo la pelota. Meles para el otro lado. Y descuenta Peñarol. Gol. Dice Lincoln. Sociedad Anónima. Vamos a ver cómo sigue la serie. Canovio lo tiró muy bien. Meles también no adivinó. Fue sobre el sector de la izquierda. El penal fue a la derecha. Estoy casi seguro que el último penal lo va a tirar el Cebolla, ¿no? Con toda la morbosidad. Si esto sigue así hasta el último penal. Qué carga va a tener el Cebolla, ¿no? ¿Quién es el número 3? ¿No es Callero? Ivo Callero. Va Callero a patear el penal. Va Callero. Dio la guardia al Federal del Sur. Va Callero. Y a la chapa. Y a la chapa. Callero. Qué mal pateó, por favor. Qué mal pateó. Y ahora sí. Está todo igual. Qué mal pateó Callero. Callero. Y ahora está todo en orden para Peñarol. Todo igual. Ahora quedan dos penales, ¿no? Quedan dos penales. Ahora no se puede fallar, ¿no? No. La verdad que Callero acaba de desperdiciar una gran oportunidad de poner a plaza, esforzar las dos finales, ¿no? Y Auso por un lado. Ese penal podía ser la victoria porque generalmente el Cebolla no falla, ¿no? Y supongo yo que el último penal lo va a tirar el Cebolla. Ventancur. Ventancur es el encargado de patear a Peñarol. De dejar todas las cosas iguales. Va Ventancur. Mele le dice, mirá. Es pícaro, Mele. Es hablador. Tiene algo del Diego Martínez. Va Ventancur. Gol. Gol de Peñarol Ventancur. Deja todos iguales en penales. Y ahora sí, está todo igual. De Selenco, Sociedad Anónima, profe. No, no está todo igual. Peñarol está arriba. Sierra, Colonia, campeón es Peñarol. Tenés razón. Tenés razón. Está todo. Sierra. Sí, Sierra. Va Sousa, si no me acuerdo. Sousa. Sousa a patear el quinto, el quinto penal de Plaza. Va Sousa, el número 22. Está parado Dawson en el arco. Por ahora no agarró ninguna. Va Sousa, de un lado para otro. Tremacarrera hace la pausa. Va Sousa. Gol de Plaza. Gol. Gol. Sousa. Sousa. Y bien pateado el penal. Dawson no adivinó todavía. Gol de Selenco, Sociedad Anónima. Pero Dawson no tiene ni la menor idea. Solo en el primer penal se tiró bien después. Dawson no, no, no. No sé si alguna vez en su vida ataca un penal. Y ahora Peñarol está obligado a hacerlo. Si no hace el penal, gana Colonia. Gana Colonia. ¿Quién es el encargado? Si no me equivoco, Guala. Sí, es Guala. Mami. Álvarez Guala. Está todo Peñarol. Va Álvarez Guala. Va Botija. Meles para un lado, para el otro. No sé qué le dice Meles en la pasada. Álvarez Guala. Gol. De Peñarol. Gol. Álvarez Guala. Álvarez Guala. La pelota para un lado. Meles para el otro. Bien pateado el Botija. Ahora es uno y uno. Gol de Isilinco. Sociedad Anónima. Ahora es el point of no return. El que erra, la queda. Opa, te mandaste un open English ahí, ¿qué? Wow. Ahora sí. Ahora sí es el mata-mata. El que erra, la queda. Y, si no me equivoco, ¿quién es Julito? Jules. Ese es Jules. Si no, si mi memoria es Sur. Sur, Sur. Va Sur. El encargado de patear el sexto penal para Plaza Colonia. Raro que todavía no he visto patear al Cebolla. Va Sur. Me debe querer. Me debe querer. Va Sur. Dawson. Que se acomoda a las canilleras. Respira Dawson. Todavía no agarra ninguna. Va Sur. Gol. De Plaza. Gol. Gol de Sur. Bien pateado el penal al medio. Dawson para un lado. Y ahora está todo igual. Gol de Isilinco. Sociedad Anónima. No está todo igual. Tiene ventaja Colonia. Si Peñalón erra, nuevamente Colonia sería el que fuerza la final. Ahí va. Si Peñalón le erra, ya está todo liquidado. ¿Y quién es el encargado de patear? Si no me equivoco, Busquets. Ya ha pateado penales. Va Busquets. Y es un penal definitivo, ¿no? Tiene toda la responsabilidad del número 15. Va Busquets. Meles de un lado al otro. Va Busquets. Va Busquets. Paró la pelota. Va Busquets. Gol de Peñalón. Gol. Gol Busquets. Esquinado contra el palo. El remate. Gol Busquets. Y ahora sí está todo igual. Gol de Isilinco. Sociedad Anónima. Si la audiencia supiera los comentarios que tenemos entre nosotros acá, se morirían. Porque hacemos como una especie de penca. Lo erra, lo hace. Lo erra, lo hace. Voy, Pulito. Pulito, sí, decime. El grito de Mayneas su hinchada. Vamos, vamos. Sí. Y respiró todo el banco Peñalón, también te digo. Está todo el banco de Peñalón. Respiró de vuelta. Dawson, a ver si, aunque ya adivina un palo. ¿Quién es el encargado de patear el penal para Presa Colonia? Redín. Redín, ¿no? Va Redín. Va al número 20. Va Redín. Dio la bordo en Fedor Zug. Va al número 20. Va Redín. Gol. De plaza. Gol. Redín. Y esta vez adivinó el palo. Creo que la llegó a rozar con el menique. Dawson. Pero está todo. Ahora sí, Plaza Colonia. Y otra vez obligado a hacer Peñalón. Dice el Inca, Sociedad Anónima. Sí, esta vela, sí, alcanzó a tocar. No la pudo desviar. Este, muy bien ejecutado. Bueno, otra vez Peñalón con todo el peso. Decime quién es el encargado, Julito. Elizalde. Va al número 2. Obligado a hacer Peñalón. ¡Va Elizalde! ¡Gol! ¡Gol de Peñalón! Se han tirado 8 penales. No, este es el octavo penal. Se ha fallado uno solo, ¿no? De cada cuadro. Uno solo se ha fallado. Uno, 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 se ha fallado uno solo. Va Olivera. Y va la bordo de Fedor Zuc. Va Olivera. Ahora sí. Va Olivera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Olivera! Y Dawson que le hace vista a la pelota. ¡Golazo de Olivera! Ahora, pata blanca arriba de vuelta. ¡Gol! Dice Lincoln, Sociedad Anónima. Yo si Dawson siguen mirando así, no sé en qué va a terminar esto. La sigue mirando la pelota. Vamos diciendo, vení mami. Giovanni González. Giovanni González, el encargado. Obligado a ser Peñarol. Es el octavo penal para Peñarol. Va Giovanni González. Ojo con Meles. Se atajó uno. Va Giovanni González. Va el número 20. Va Giovanni. Va. Va González. Dió la bordo de Fedor Zuc. Va González. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Golazo! Se la cambió de palo. Meles se fijó para un lado. González para el otro. Y ahora sí está todo igual. ¡Gol de Zilinco! Sociedad Anónima. Bueno, bien ejecutado a un palo. Meles para el otro. Y no sé si seguimos así. Creo que quedan los arqueros para tirar penales. Ya han tirado. El noveno. Prácticamente han tirado todos los jugadores. Así que el Cebolla, aunque no quiera, va a tener que patear. Decime, Julito, quién es el encargado de patear el Peñarol en Plaza Colonia, perdón. Si no me equivoco, es... Espero un segundito. El 17, creo que es Ceballos. Creo que es Ceballos. El que está parado en el punto penal. Espinel mira... Sí, es Ceballos. Espinel mira para el otro lado. Va Ceballos. Y a la chapa. Y Ceballos a la chapa. A la chapa. Y ahora sí respiro Peñarol. Y ahora sí respiro Peñarol, que tiene la chance de salir campeón uruguayo. Ahora sí. Ahora sí se lo hace Peñarol. Es campeón. Absolutamente. Tiene todo Peñarol para salir campeón. Se merece porque Plaza ha sido un avaro, mezquino. Vino a esto. Vino a jugar a los penales. Y está bien que sea eliminado por los mismos penales. Vamos a ver quién dispara en Peñarol. ¿Quién es el encargado del penal? Para capaz darle la victoria. Es Gaitán. Va Gaitán. Va Gaitán. Parado. Puede darle el campeonato uruguayo. Puede darle para el Palacio. Va Gaitán. Gol. Campeón Peñarol. Gol. Gaitán. Gaitán y campeón Peñarol. El campeonato uruguayo tiene dueño. El campeonato uruguayo va para el Palacio. Va para los aromos. Y es Peñarol el campeón uruguayo. Ahora sí. Festeja la hinchada. Festeja la hinchada. Peñarol mereció ser campeón. Campeón uruguayo por penales. Gaitán el encargado. Cuando falló Ceballos. Se le dio vuelta la tortilla en cinco minutos. En un minuto se le dio vuelta la tortilla a Plaza Colonia. Coméntame algo. Bueno, ganó el único que quiso ganar esta noche. Lamentablemente tuvimos que soportar 120 minutos de tedio. Porque este equipo de Colonia vino a no perder. Vino nada más que a esperar algún milagro con los penales. Y casi le sale bien. Porque era una sucesión interminable de penales. Pero está bien. Peñarol es el legítimo campeón uruguayo. Y una noticia que también se festeja en el parque. Nacional entró en la fase de grupo de la Libertadores de América. Y Plaza Colonia queda a pelear un lugar para ingresar a la fase de grupo. Un equipo mezquino. La verdad no me gustó para nada el planteo de Colonia esta noche. No me gustaron los cambios de la Riera. Se hipotecó el triunfo por las malas decisiones del técnico. Pero los jugadores de Peñarol mostraron la categoría. Y miren la ironía. Gaitán no ha hecho nada desde que está en Peñarol. Nada. En los minutos que ha tenido no ha hecho nada. Hoy tuvo el destino que hizo que en sus pies estuviese el gol más importante del año. El gol que le da el campeonato a Peñarol. Sí, señor.